¿Cómo están chicas, chicos? Este, solamente les voy a explicar así a grandes rasgos cómo puedes secar tu cabello recientes áreas de bañar para que no te quede totalmente liso tampoco se vea esponjado y que se vea un liso, despeinado, no sé muchas veces en las revistas un cabello que se ve muy padre que está liso, pero no está baba y tampoco está esponjado bueno, lo puedes hacer con tu secadora de preferencia que tenga este tipo de boquilla para darle seguimiento, orientación a tu cabello vean, es muy diferente hacerle aquí así bueno, este que tenga que tenga buen calor y con tu dedo te vas a pegar más hacia el aire así pegado aquí otro tip es que lo separes en dos te pongas aquí una parte y aquí la otra y así con las manos ¿ok? bueno, cuando tengo tu secadora también yo estaba viendo que tiene esta parte de aquí atrás donde se acumula como que pelucita, ¿verdad? pues hay que estarlo limpiando constantemente si ves que tiene esta pues no se la he hecho muy padre pero hay otras ahí que están así como que medio cochinadas pero pues es la pelucita de donde está el mismo extractor echando el aire ¿ok? es muy sencillo se peinan bonito y gracias a todos los que me han seguido en Twitter o en Twitter si son muchos no los he usado ya los he usado y está muy padre saludos a todos mis amigos del Twitter adiós saludos a todos mis amigos del Twitter saludos a todos mis amigos del Twitter Gracias.